Ella te vaya Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Que donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto está de fiesta Silvestre felino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Que río, que río Se va a formar Cuando su gatita sepa Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que le cuenta a su gata No es nada más que un ratón Un ratón Échate pa' allá Viene un ratón Oye Échate pa' allá Cierra la puerta Claudina Que se te cuela un rato Échate pa' allá Viene un ratón Oye Échate pa' allá Yo te doy una libre queso Y se la come un ratón Échate pa' allá Viene un ratón Oye Échate pa' allá Cómo se cuela una gata Cómo se cuela un ratón Échate pa' allá Viene un ratón Oye Échate pa' allá Controversia Controversia Mi guarida es Controversia Controversia Mi guarida es Controversia A mí me dicen Canboy Y de Santiago yo vengo Para ti Chiquita tengo No aguanto Mambo y bolero Que suene En el mundo entero Pa' que usted Todo se bien Si cantando Soy un tiro Inspirando Aquí no hay quien Controversia Mi guarida es Controversia Controversia Mi guarida es Controversia Cuando llegaré A mi morido Cuando llegaré Cuando llegaré A mi morido Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Al morido Cuando llegaré Cuando llegaré Al morido ¡Gracias!